ahora estamos en un vehículo 380 sinotrack 6x4 cisterna y vamos a conocer el interior de una cabina este vehículo cuenta con una caja sincronizada de 10 velocidades una caja sincronizada de 10 velocidades por acá podemos encontrar las revoluciones por minuto velocímetro temperatura del vehículo presión de aire del tanque número 2 presión de aire del tanque número 1 medidor de urea combustible y acá tenemos lo que es el voltín ya ya sabemos que todos los testigos de color amarillo son informativos son preventivos los testigos de color rojo si son netamente esto se para el vehículo tener en cuenta estos tres sistemas en un camión pesado que es la presión de aceite la temperatura del vehículo y la presión de aire si uno de esos tres sistemas te falla el vehículo netamente no se puede movilizar por acá podemos encontrar lo que es el freno de estacionamiento para desactivar el freno de estacionamiento lo que tienes que hacer es jalar y soltar para activarlo machucas hacia abajo y por acá podemos encontrar el interruptor para activar las luces perimétricas y luces delante delanteras en posición alta en posición baja ya por acá también podemos encontrar lo que es el interruptor de activación de neblineros interruptor de activación de luz posterior interruptor de luces de emergencia este vehículo también cuenta con dos claxon uno que es el de ciudad y el otro que es el claxon de ruta por acá tenemos el activador del pto por acá tenemos el interruptor de la activación de la circulina por acá también tenemos el interruptor de levante de cabina ya por acá tenemos el interruptor de diagnóstico de falla acá podemos encontrar el interruptor para la activación de diferenciales o reenvío la activación del reenvío se encarga de que los semiejes trabajen en cruz ya y no pierda tracción el vehículo se puede utilizar a máximo 30 kilómetros por hora acá podemos encontrar el interruptor de activación de traba de ejes o la traba como le decimos se encarga de que el vehículo traccione los cuatro puntos de tracción en un al mismo ritmo al mismo ritmo ya eso quiere decir que la dirección no vamos a poder doblar ni a la derecha ni la izquierda ya que no vamos a tener manipulación de la dirección siempre cuando esté activado la traba es únicamente para línea recta a máximo cinco kilómetros por hora en primera por acá también podemos encontrar lo que es la activación de riego tanto para la parte de adelante como para la parte de atrás son electroválvulas que va que se activan mediante estos dos dispositivos por acá también podemos encontrar en la activación de señalización de luces laterales en la cisterna el climatizador de cabina por acá podemos encontrar un dispositivo con el cual podemos buscar las horas de motor también podemos verificar el consumo de combustible del vehículo ya y posteriormente pasamos a la pantalla principal por acá podemos encontrar también el dispositivo que acciona el freno de motor el freno de motor se activa por medio de este botón ahí estaríamos activando el freno de motor y ahí estaríamos desactivando el freno de motor ya por bien es cierto el freno de motor es un sistema que trabaja con las revoluciones del vehículo a más revoluciones mucho más eficaz el freno de motor por acá también podemos encontrar la velocidad crucero la cual se activa mediante este dispositivo y se manipula mediante estos dos botones las rp ya por esta parte de acá podemos encontrar los fusibles d una cisterna o de un vehículo distrusto ojo ojo antes de iniciar la marcha siempre hacer el reconocimiento de la caja reconocimiento en qué posición van los cambios ya que a veces por los modelos por las versiones de las unidades varían la posición de los cambios por ejemplo en esta en esta unidad cisterna fogo 380 el retro está hacia delante ya el retro está hacia adelante y la primera está hacia atrás hay que te hay que tener bastante en cuenta eso hacer el reconocimiento de la posición de cambio vamos a operarlo ahí está primera ya por ser una caja sincronizada es muy fácil de operarlo siempre teniendo en cuenta las revoluciones por minuto 1500 1300 es un rango económico no sobre revolucionar a la unidad que quiere decir con sobre revolucionar es subir demasiado las revoluciones para efectuar un cambio cuando hacemos esa mala operación lo que va a pasar es que tengamos problema con la temperatura del vehículo segunda tercera como tú puedes ver es de fácil operación de fácil manipulación en esta caja la cuarta quinta siempre el selector el cambio del selector se va a realizar en punto neutro no se puede anticipar no se puede anticipar por ejemplo ahora estamos en quinta no podemos anticipar el selector eso es una mala operación la operación correcta es estamos en quinta para pasar a sexta lo que tenemos que hacer es poner punto neutro levantamos el selector y procedemos a poner nuestra sexta es una buena operación para reducir igual estamos en sexta para reducir ponemos neutro bajamos nuestro selector y procedemos a poner el cambio necesario no algo muy importante también es que cuando estemos en cambios altos siempre tener en cuenta la velocidad del vehículo cuando estemos en cambios altos como por ejemplo en sexta o séptima estamos a una velocidad alta para nosotros poder reducir los cambios o efectuar los cambios bajos tenemos que verificar que esté a menos de 25 kilómetros por hora ponemos neutro ya bajamos la velocidad a menos de 25 kilómetros por hora efectuamos el cambio del selector y ponemos el cambio que necesitamos para seguir la marcha siempre algo muy importante tener visión de las rpms no alzar mucho la revolución de cambio en cambio de lo que va a pasar cuando nosotros levantamos mucho la revolución para efectuar un cambio vamos a tener problemas con la temperatura del vehículo siempre mantener en 1500 1300 es un rango económico y un rango muy bueno para efectuar los cambios ya que es una caja sincronizada siempre meter un cambio hacia adelante para poder meter el retro para no tener dificultad en el retroceso que es lo que va a pasar cuando nosotros directamente a una caja sincronizada metemos retro pues puede que suene la caja horror o tenga un ronquido es por eso que siempre se pone un cambio hacia adelante y de ahí se procede con la de efectuar el cambio de retroceso ahora ya estamos por ejemplo en la obra estamos cargados de agua vamos a tener que rociar el agua lo que vamos a hacer es un punto neutro pisamos el embriague activamos el pto ya procedemos a meter primera para poder avanzar y con estos dos dispositivos podemos manipular las electroválvulas para que puedan abrir los chorros de aspersión de agua esto es para la parte delantera y este dispositivo es para la parte posterior no 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 ¡Gracias!